Luis Advíncula podría perderse lo que resta de la Copa América tras sufrir grave lesión. La prensa argentina brindó mayores detalles sobre la evolución y si queda descartado para lo que resta del certamen continental. Así iniciamos con un video más de Gol Viral. Bienvenidos a un contenido más de vuestro canal. ¿Luis Advíncula se pierde el duelo ante Canadá? Esto reveló periodista argentino de ESPN en Luis Advíncula salió lesionado en el debut de la selección peruana en Copa América, por lo que es duda para los siguientes partidos. En un nuevo clásico del Pacífico entre Perú y Chile, donde empataron 0 a 0 por primera fecha del Grupo A de la Copa América 2024, se vio un partido muy friccionado por ambas selecciones ya que por momentos tuvieron incomodidad para llevar a cabo idea de juego. Sin embargo, a causa del duro enfrentamiento, uno de los que salió lesionado fue Luis Advíncula que tuvo que ser reemplazado por Marcos López. Luis Advíncula tuvo que pedir su cambio a los 34 minutos ya que tuvo una jugada dividida con Alexis Sánchez en el centro del campo. El Rayo logró conseguir el balón y le ganó la posición al delantero chileno que evitó pudiera marcar el primer tanto del duelo, aunque producto de una mala pisada, impidió que siga en el campo de juego entrando en su reemplazo Marcos López. Tras revelarse que Luchito tiene una molestia en el tendón de Aquiles que le causa mucho dolor y le impide pisar de manera correcta, el periodista deportivo Diego Monroig utilizó su cuenta oficial de X, antes Twitter, para anunciar los resultados de la resonancia magnética y la posibilidad que tiene para jugar contra Canadá este martes 25 de junio. Luis Advíncula se queda en la Copa América. Los estudios evidencian una inflamación importante en el tendón de Aquiles que no llegó a lastimarlo. Está descartado para el próximo partido versus Canadá y luego se evaluará su evolución día a día, escribió en su social el integrante de ESPN. Como se sabe, el comando técnico de Jorge Fossati esperará el desarrollo de la inflamación ya que no planean desconvocarlo hasta el momento. ¿Qué dijo Jorge Fossati sobre Luis Advíncula? Luego del partido entre la selección peruana y La Roja, se dio la esperada conferencia de prensa donde Jorge Fossati no dudo en referirse sobre la situación de Luis Advíncula. El nono mencionó que el dolor que tuvo Advíncula vino de la nada y probablemente lo generó el césped del AT&T Stadium. Lamentablemente fue un dolor que esperemos que no sea más que eso. Fue en una zona que es inaguantable el dolor, que es el tendón de Aquiles. Le vino de la nada. Yo tengo en cuenta que esta es una cancha de césped hoy, pero no es el césped normal que nace y crece, sino uno que traen de afuera. Eso lo puede hacer más dura y puede afectar en esa parte. No soy médico, pero hace unos cuantos años que estoy en el fútbol y sé que las lesiones en el tendón de Aquiles pueden venir por ese lado, explicó el técnico de la bicolor. ¿Cuál fue la reacción de Carlos Zambrano ante las críticas a la selección peruana? Tras finalizar el Perú vs Chile, Carlos Zambrano brindó declaraciones a Directe B Perú sobre lo sucedido en el encuentro por la primera fecha entre ambas selecciones. El defensa de Alianza Lima no dudó en mostrar su molestia con los hinchas peruanos debido a las críticas que ha estado recibiendo el equipo de Jorge Fosati previo al inicio del torneo continental. Pese a los malos comentarios, el popular Kaiser resaltó el sacrificio y las ganas que le ponen a cada partido para sacarlo adelante. Es una pena que nuestro país nos mate. Llega un momento que me llega a la punta, pero este grupo se va a matar. Sabemos que no tenemos tanta pieza de recambio, pero el profe está haciendo todo lo posible para tratar acoplarnos a su idea. Chile sabía que es un gran equipo y buena selección. Nosotros intentamos jugar. Gracias a Dios pudimos sacar un buen resultado, pero nos quedamos con el sin sabor porque sabíamos que podíamos ganar, dijo el experimentado defensa. Siempre lo he dicho, mi respeto hacia él. Con 40 años mantener esas ganas de seguir jugando y liderazgo que tiene hay que valorarlo. Justo hablaba de la gente que nos mata a todos injustamente, no saben el sacrificio que hacemos poniendo el pecho nosotros que somos los abanderados de esto, pero son cosas del fútbol. Estamos acá para defender al país, expresó Zambrano, quien destacó las cualidades de Paolo Guerrero. De Perú, porque finalmente ha sido confirmada la lesión de Advíncula. Estamos viendo las imágenes del día de hoy, por la mañana, donde Lucho se retiraba de la concentración para hacerse estudios pertinentes, para saber cuál era exactamente la lesión. Ya se sabía que tenía que ver con el tendón de Aquiles, pues bien, se ha confirmado que la zona está inflamada, la zona del tendón de Aquiles. Por lo tanto, está en duda, por supuesto, para enfrentar a Canadá, pero también ya hablan de que directamente se pierda lo que resta de la fase de grupos. Es una zona sensible, complicada, no es que se pueda arriesgar demasiado, por lo tanto, no muy buena para la selección incaica. La buena fue que el plantel completo llegó, bueno, sin apíncula a lo que será su partido del día martes ante Canadá, ahí en Kansas, ahora en el Chelsea, en el Mercy Children's Park. Y muchos aficionados peruanos acompañando a su delegación, la bicolor, que después del empate con Chile, tratará de ganar a Canadá para meterse en la discusión, obviamente sabiendo que Chile va contra Argentina, y a ellos les tocará cerrar ante Argentina. Bueno, acá viene la segunda fecha de las grandes preguntas, ¿no? Tenés que asegurar acá. Exacto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a mostrar Canadá ante Perú? ¿Y qué podrá hacerle Chile a Argentina? Las dos grandes preguntas del día martes. El evento de Perú al día de hoy, ¿cómo está Brian Reina? ¿Cómo está Cueva? De Advíncula ya nos hablaron un poco, Kale dice que... Todos están aptos. Ajá. Todos están aptos. Menos Advíncula, no. Menos Advíncula, obviamente. Pero, a ver, todos están trabajando con normalidad. El problema es que todavía no le terminamos de agarrar la mano a la selección en cuanto al desarrollo de los trabajos. ¿Por qué? Porque el día de hoy, por ejemplo, la práctica estaba programada para las 5 de la tarde. Nosotros llegamos 25 minutos antes, por supuesto, al entrenamiento para tomar ubicación, posición. Un campo totalmente abierto, lindas las canchas. Habían por lo menos 3, 4 canchas en donde practicar, en el centro deportivo, en donde estuvo la selección. Es la que normalmente se utiliza, utiliza las selecciones norteamericanas de fútbol, ¿no? Cuando tienen que desarrollar alguna actividad acá en Kansas City. Está todo brandeado con los logos de la Federación Estadounidense y demás. Pero no hay un solo lugar de sombra. O sea, no hay un solo lugar de sombra. Nos habilitaron un pequeño tolito para la gran cantidad, éramos como alrededor de 30 representantes de la prensa, tanto peruana como internacional, ahí todos apretujados para, o sea, podernos proteger un poco del sol. Y la selección ya estaba dentro del establecimiento, pero no salía a las prácticas. No salía a las prácticas. El entrenamiento estaba programado a las 5. Sobre las 6 y pico de la tarde recién salió la selección a hacer los trabajos de campo respectivos. ¿Qué habrán estado haciendo en la previa? No lo sé. ¿Qué habrán estado haciendo en la previa? No lo sé. Pero sí lo que yo tengo entendido es que parte del entrenamiento también son las charlas motivacionales, fundamentalmente, que da el profesor Jorge Fosati. Entre charla técnica y charla motivacional, obviamente, para poder desarrollar luego ya lo que significa el trabajo de campo. Me llamó la atención que salga Juan Carlos Olitas y no salga Jorge Fosati el día de hoy. No, pero está bien. Yo creo que también es importante escuchar a Juan Carlos Olitas. Sí, sí. Yo creo que es positivo escuchar a Juan Carlos Olitas. Pero es la primera vez que habla acá en el desarrollo de esta Copa América. Yo tuve una salida en la mañana para poder pasar y justo estuvimos a las afueras del hotel de concentración. Estuve sentada en el lobby un buen rato. Pasaron varios jugadores. Y tengo esa... Te deja esa sensación de que el grupo está bien. Los veo tranquilos. Está tranquilos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Honestamente, es lo que se percibe y lo que transmiten. Hay un buen ambiente. Lo de la preocupación y las lesiones es una situación que lamentablemente es recurrente en este tipo de competencias también y lo sufren la gran mayoría de selecciones. Ahora, mañana vamos a ponerle mucho ojo a cuál va a ser el trabajo que van a desarrollar. Porque, atención, o sea, la agenda de mañana con la selección es la siguiente. Jorge Fossati da conferencia de prensa a las 11 de la mañana, ¿no? Pero la selección sigue trabajando en horas de la tarde, ¿ah? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde trabaja en el mismo lugar en donde desarrolló las prácticas el día de hoy. Y hay que prestarle mucha atención porque si habían dudas con relación a lo que podría ser el 11 de Perú frente a Chile, pero en ese caso más por, a ver, por indecisiones que por otras situaciones, ¿no? Hoy me parece que existen las mismas dudas, pero más que por indecisiones, por buenos rendimientos que se tuvieron frente a Chile. Yo también creería que hay que tener en consideración al rival, ¿no? Lo que hemos conocido de Fossati a nivel de clubes es que no es un técnico que cambie mucho los intérpretes, ¿no? Pero hasta ahora con la selección se ha cambiado, ¿ah? Claro, pero por situaciones también de contingencia. Ahora, Canadá es un equipo muy físico que tiene un biotipo bastante interesante. Y bueno, a mí me parece increíble cuando se subestima a Canadá porque realmente haciendo el repaso de hombre por hombre, ya quisiéramos tener a jugadores peruanos militando en el Inter de Milan, Porto. Pero su colectivo no le funciona. Pero Dani, pero Dani, a ver, el Milan no es que tiraron la moneda y contratan a Buchanan porque, bueno, les cayó bien, ¿no? Es porque lógicamente tienen las condiciones para estar en el calcio. Condiciones individuales tienen, pero esas condiciones individuales no se terminan de amalgamar en lo colectivo. No, estamos no, porque yo no subestimo en lo absoluto a Canadá. No, y mucho más allá de eso, chachos, ayer por ejemplo, Jamaica trató de tumbar a México, no pudo. Obviamente el funcionamiento de Jamaica no es comparable con el de Canadá, pero ya también salió el técnico de México a decir que la selección que más había crecido con CACAF, o era otro técnico, no fue el Lozano específicamente, la selección que más había crecido en los últimos años con CACAF es Canadá, y Canadá viene de un mundial de fútbol, viene de ganar en ese mundial nada más y nada menos que una selección belga, que tenía figuras, y más allá de la CACAF, pero ese crecimiento todavía no le alcanza para tener nivel de conmebol. No, chino, pero igual no hay que subestimar a Canadá, no hay que subestimarla en lo absoluto. Pero no es una estimación. Mejor Canadá de la historia. Yo estoy de acuerdo contigo. Claro, o sea, ese crecimiento que es inobjetable de Canadá, o sea, todavía no le termina de alcanzar a un nivel de conmebol. Bueno, se enfrentó al campeón del mundo. No, no nos sobra. No nos sobra. Ahora vamos a encontrar un equipo, quizás mucho más al nivel de Canadá. Se dio a comer cinco, pero ahora se enfrenta a Perú, no se enfrenta a Brasil y Argentina. Sí, pero también, no, no, pero también generó varias situaciones y no le tuvo respeto futbolísticamente hablando al campeón del mundo. O sea, salió a tratar de hacer su partido, adelantó el bloque, así es, adelantó el bloque defensivo que no pudo concretar las situaciones que generó, pero fue mucho más profundo de lo que hemos sido nosotros en varios de los últimos partidos. No, totalmente, eso sí, pero a ver. Que cuando adelanta líneas, que lo hizo, que lo hizo contra Argentina, por lo menos adelantaba esas líneas. No creo que lo haga con Perú, ¿ah? Yo creo que sí lo va a hacer. Yo creo que sí va a adelantar, porque tiene más obligación que nosotros. Yo también creo que sí. Tiene más obligación de nosotros que ganar. Sí, totalmente. Nosotros tenemos un punto, el cálculo de Canadá es ganar la Perú y ganar la Chile. Ese mismo cálculo de nosotros. Pero ya pasó la gran prueba, a Canadá. Ahora sí, Marge, fue muy mal. Por eso, pues, por eso, a lo que juega Canadá era, o sea, a ganarle a Perú. Pero mira, un empate contra Perú, a Canadá le sirve, porque luego enfrenta a Chile. Ya pasó a Argentina, en cambio a Perú, un empate contra Canadá no le sirve, porque luego viene Argentina y esto es casi un partido perdido. A ver, empata con, ¿cómo se llama? Con Perú. ¿Le gana a Chile? Tampoco está, tampoco. Bueno, pero aquí está segura que te gana Chile. Y bueno, amigos, así terminamos con una nueva edición futbolera del día de hoy. Esperamos les haya agradado el esfuerzo brindado. Nos vemos en la próxima, mis cracks peloteros. Adiós. Welcome. Hi. Hi.